¿Qué onda bandita? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer algo que yo creo que va a cambiar mucho este desmadre Vamos a empezar por ponerle tubería a la mamalona Una tubería pues se va a ir muy chingón En lo que esperamos todas las piezas que nos van a llegar Que mandé a traer un kit completo de todo lo que va a ser alerón, fascia, roll bar O sea todo lo que va a llevar la camioneta le vamos a poner todo en fibra La vamos a tunear, lo que es verdadero tuning Un tuning chingón, un tuning intenso Ah no ese es un perro intenso, pero igual va a ser un tuning cochinote Hasta el suelo dirían por ahí Entonces bandita no se pierdan este proyecto, va a quedar muy chingón Lo importante es que vamos a hacer todo nosotros desde abajo Nosotros vamos a hacer los moldes de la fibra, nosotros vamos a hacer las defensas Vamos a hacer, todo lo vamos a hacer nosotros bandita Ustedes se van a dar cuenta que nada es imposible, que todo se puede hacer Y a lo mejor nos sale un poquito más barato porque es lo que queremos hacer Diré el buen Pancho Ruth, es tuning de pobres No bandita, entonces los dejo con las siguientes tomas Que vamos a estar ahí en hangar, ahorita que les expliquen que es lo que se le va a hacer Y les dejo unas tomitas de lo que se le está haciendo Bye Bye Estamos aquí amigos en hangar, les voy a enseñar el escape que trae para que vean como si les hacía falta, vean que pinches escapes tan feos traíamos, se va a quedar muy muy chingona ahorita que la cojamos, pues aquí la dejamos en hangar, se queda en buenas manos y al ratito venimos, bye. ¡Sale! ¡Sale! Pues así bandita va a quedar con estas madres, vamos a ver que tal quedan, esperemos que se oiga muy muy chingón, entonces ya les enseñamos el proceso. Pues bandita ya estamos aquí con mi carnalillo Gerardo, vamos llegando aquí a hangar, vamos a ver la camioneta, ahorita les voy a enseñar que tal suena, a lo mejor no se va a apreciar tanto el ruido real por el video, pero se van a dar una idea, aparte de la forma de los escapes que escogimos de las puntas, están muy muy chingonas bandita, le van a dar un toque más agresivo a la camioneta, ustedes lo van a ver ahorita, les voy a enseñar y ustedes opinan que más es lo que se le tiene que hacer o ustedes denos unas ideas, entonces vamos a, llegamos a hangar y les enseñamos. Y este güey en sentido contrario, a toda madre, ay ay ay, ¿qué va a hacer ese güey? ¿Para allá o para acá o qué va a hacer? Y el reversazo por no cumplir con las cosas como son. Ahorita si no nos multan por andar de chistosos los dos. Pues ahora si vamos a ver la verdadera realidad, a ver que tal quedó, estamos llegando aquí a hangar, con los amigos de hangar 1, vamos a ver que tal queda, a ver si vamos al buen fueco a tomarnos la bonita foto, a ver que andita, ahorita les enseñamos amigos. Una gran cara amigo, con el buen amigo, Pablo, Pablo, está aquí con nosotros, nos va a apoyar ahorita, va a enseñar, Pablito Mix, para que nos enseñe que fue lo que les hizo, que nos lleva ahorita. Vamos a ir con el moflero estrella, con el moflero estrella, vamos a ver, aquí está la cadenita, Marquitos Toys, Marquitos Toys dice, ¿quién es el Marquitos Toys? Está, mira cómo quedó, muy chingona, está muy perra, se vea, pásale aquí abajo. Ahora sí que nos explique a qué fue lo que se le realizó, patrón. Pues bueno, le quitamos el escape original, le pusimos dos escapes de alto flujo, con dos salidas deportivas de la marca. Entonces quedan funcionales, ¿verdad? Funcionales al 100%, es una línea independiente por cada salida. Ok, sí, estuviera en dos y media, y aparte le metimos una línea, no, es una línea que se llama crossover, o en otros casos es el H-Pipe o el X-Pipe, como le dicen, para regular los flujos, porque a veces sale un flujo de un lado más que del otro. Al final, en el sonido te das cuenta a veces que, en uno suena como carcachea, entonces el crossover, lo que hace, regula los flujos, y los saca parejos atrás, y al mismo tiempo a la hora de avanzar, es parejo. Parece el, ajá, sí, el jalón, ya está patrón, entonces ya quedó muy chingona, ¿ok? De hecho ya quedó, mira, con sus soportes, le pusimos soportes con goma rígida, con goma para que quede bien, ¿no? Tiene, se mueve, lo que tiene que mover, lo que es del soporte, ¿no? Ajá, ajá, exacto. El juego que tiene que tener, normalmente, si quedan rígidas, se rompen, ¿no? Bien, exacto, exacto, se puede romper. Ya está, vamos a probarla a ver que está suyo. Ya está, vamos a probarla a ver que está suyo. Y así quedó nomás, amigos. Ahí nomás quedó, decía el pirata, ¿no? Pues ahí ya no les enseñé cómo quedó la camioneta, porque nos ganó la noche. Se las voy a enseñar ahorita, aquí me acabo de encontrar al Valesito Frankie y al Gus. Saludos, Gus. Les voy a enseñar cómo quedó la camionetita, ahorita que el Gus nos haga favor de prenderla. Voy a enseñarles, miren. Ahí está la camioneta. Quedaron muy, muy chingones sus escapes. Entonces se las voy a enseñar ahorita que ya está limpiecita, porque el ayer estaba muy, muy, muy gruesa la camioneta. Se las voy a enseñar. Ahí Frankie, dale un recorrido para que la vean. Pa' que sea el padrino de las partes. A ver, echarle un acelerón de machines. Es que está bien limpiecita. Está enterita la camioneta. Va a valer la pena como la vamos a dejar, Gus. Vas a ver. Pues bueno, bandita, ya vieron cómo quedó la camioneta. Ya se las enseñó ahorita. Quedó muy chingona. No se esperen en el otro video, porque va a estar chingón. Vamos a empezar a ponerle todo lo de la fibra de vidrio. Recuerden que si les gustan estos videos, esperemos que nos apoyen, que le den like y que firman la campanita. Ahí está mi amigo Gus. Ahí está el buen Frankie. Aparecido. El aparecido del Frankie. Vamos a ver al Frankie que apenas apareció. Y aquí estoy con su servilleta. ¡Suscríbete al canal!